No se deben tener un gran club en algún lugar llamado el Futuro Club, la futura iglesia de América. No tiene nada. Puedes hacer lo que quieras, como quieras, cuando tú quieras. Somos pluralistas. Creemos que todos pueden hacer lo que quieren hacer, excepto los tradicionalistas. Están locos. Pertenecemos a la derecha latina, pero ahí hay una tablilla de pecado. ¿Por qué no cambias los derechos? Muy lentamente se han llevado todo. Lentamente. Lentamente. Entras. En algunas de las nuevas iglesias es un salón. Una iglesia tiene un gran espejo en el frente cuando entras. Te ves a ti mismo. Ves a todos dos veces. Ves a la persona de tu lado y luego la ves allí en el espejo. Feliz, feliz, feliz. No hay. No hay nada más que esta enorme cerveza. Somos una comunidad. Maravillosa. Una comunidad sin pecado, porque no necesitas ir a confesarte. No tienes ningún sentido. Ningún pecado. La Eucaristía. Bueno, sabes que es solo un símbolo. O estás diciendo belleza. También himnos. Tío, rock, rock and roll. Sí, gracias. No es Dios. No es Dios. No es bueno. Cuando te quitas la genialidad a Dios, que merece esa majestad, ese misterio. Sabes que hay ocasiones de pecado. También hay ocasiones en las que tú podrías perder la fe. Donde la gente siembra dudas. Pero recuerda lo que dijo nuestro Señor aquí. Si tú también vas a ir. Él no cambió de opinión. Lo siento. No cambió de opinión. Muchos de ustedes han cambiado su opinión. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna.